El Centro Democrático Pero cuatro cositas para la gente que me responde en Medellín La primera ¿Le ha aumentado a usted los servicios públicos? Respóndame La segunda ¿Le ha aumentado el combustible? La tercera ¿Le ha aumentado el valor de los alimentos? Y la cuarta ¿Le ha aumentado el impuesto predial y el arriendo? Con esas cuatro Usted saca conclusiones de lo que ha sido Daniel Quintero Y el gobierno de Gustavo Petro Y lo defino con dos palabritas Izquierda descarada Vamos a ganar el 29 de octubre Ganémosle a Daniel Quintero Derrotemos a Quintero Chao